El rey de la velocidad ha sido destronado. El Bugatti Veyron, el auto más veloz producido en el mercado, terminó su reinado y un nuevo Bugatti se ha coronado. Inclínense ante el nuevo Chiron. El nuevo Bugatti Chiron es como su antecesor, pero mejorado. Su motor de 16 cilindros produce 1,500 caballos de potencia. Esos son 300 caballos más que el Veyron. Alcanza una increíble velocidad máxima de 420 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías, teóricamente, conducir de Nueva York a Atlanta en 3 horas y media. En la vida real tendrías que parar a echar gasolina cada 15 minutos. Pero no estamos hablando de la vida real. El Chiron es una obra maestra de ingeniería. De las 500 personas que van a pagar más de 2 millones y medio de dólares por un Chiron, muy pocos llegarán a conducirlo a su máxima velocidad. Pero lo hagan o no, este es un automóvil que compras porque puedes. Y para ser honesto, porque ellos pueden.